Hola que tal amigos, hoy vamos a presentar un ranking de Queen, del peor al mejor álbum de su discografía. Iniciamos con Flash Gordon, el soundtrack de la película, que aunque no es un álbum como tal, sí lo podemos considerar dentro de su discografía. Uno de los grandes temas es el sencillo, Flash. Además, no está solo, contiene algunos buenos temas como es el caso del The Hero, el héroe, que también aquí se toca en vivo en una versión Montreal, de noviembre de 1981. En términos generales, lo que les puedo decir de este álbum no es muy fuerte, tiene muchos sonidos de la película, y por esa razón ocupa el último lugar del ranking. Y con ustedes tenemos Made in Heaven, el último álbum de Queen, que se trabajó de forma póstuma. Temas que había dejado grabados Freddie Mercury, sobre todo caras B de algunos sencillos. Tuvieron unas nuevas regrabaciones, caso concreto, de los temas que también aparecen en este Extended Plate, que se incluyó. Que en lo personal, me gustan más las grabaciones originales que las regrabaciones que se hicieron, aunque estas suenan mucho mejor. No hay muchos temas destacados, esto no quiere decir que el álbum sea malo, pero el álbum póstumo de ellos es Inuendo. Y este es un tanto, pues para capitalizar la pérdida y el sentimiento, lo tenían muy presente los fans y se vendió muchísimo. Llegó al primer lugar en Reino Unido. Queen, Hot Space. Este es uno de los álbums más criticados de Queen. Incluye el tema destacado, a dueto con David Bowie, Under Pressure. Fuera de este tema, es un disco muy flojo, muy dominado por el sintetizador y pocas melodías en verdad buenas. A mí, en lo personal, me empieza a gustar un poco a partir del tema Life is Real, que es una canción dedicada al recientemente fallecido John Lennon. Cool Cat, que podría haber sido un buen tema soul en las manos de otro artista. En general, creo que le falla mucho a Queen en este álbum. The Miracle Este es un buen disco de Queen, buenos temas como Miracle, I Want It All, que es una de las canciones más pesadas que grabó Queen en la década de los ochentas, además del estupendo Breakthrough. El resto de los temas es un poco más flojo, no tiene muchos temas destacados. Una vez contraída la enfermedad del SIDA, Freddie Mercury se presenta aquí con optimismo, por eso el título The Miracle. A Kind of Magic Este también es un buen disco, ochentero totalmente, en cuanto a su sonido. Tiene buenos temas como el pesado One Vision, el excelente A Kind of Magic, que es un pop compuesto por Roger Taylor. Además están los temas pesados como Princess of the Universe. Este tipo de pesadez es un tanto comercial. Who Wants to Live Forever probablemente es el mejor tema y el más sentido. Es una interpretación que te pone los cabellos de punta. Además, John Deacon aporta el genial Friends Will Be Friends. En realidad, a mí sí me gusta este disco, pero no todos los temas son fuertes, creo yo. El primer álbum de La Reina. Yo pienso que es un diamante en bruto, algo que todavía no está pulido. Aún así, abre con un excelente tema como es Keep Yourself Alive. Tiene otros muy buenos temas como Seven Seas of Ride en su primera versión. Nos deja ver las influencias de Queen, tanto en... Del rock pesado, del glam rock... O del rock progresivo. Queen 2. Con esta legendaria portada, este es uno de los favoritos de la fase más pesada de Queen. Algo de rock progresivo en él. Su primer éxito de importancia es el 11. Que por cierto, además se incluye un bonus EP. Con el tema See What a Fool I've Been, que es genial. Además está grabado en estéreo, a pesar de que está... Registrado en la BBC. Para mí este es uno de esos grandes discos muy recomendables. A lo mejor no lo ranqueo más arriba, por la cuestión de que no tiene temas tan entrañables y tan del dominio de las masas. Es un gran disco. Queen 2. Queen The Works. Un gran trabajo de los años ochentas. Este es un disco muy disfrutable de Queen, en el cual destacan temas como Radio Gaga, It's A Hard Life o el estupendo I Want To Break Free. Que para mí es el mejor tema grabado por Queen en los años ochentas. Y es de la autoría de John Deacon. Otro gran tema para tocar en los conciertos es Hammer To Fall. It's A Hard Life es una de las mejores interpretaciones muy sentida de Freddie Mercury. Para mí este es uno de sus mejores trabajos de los años ochentas. Works. The Queen. El estupendo inuendo, ya con un Freddie Mercury muy afectado por la enfermedad, comprende que su tiempo de vida en la tierra se agota. Por lo tanto, él decide grabar la mayor cantidad posible de temas. Este sentimiento de despedida de insinuación se siente en inuendo. El tema que da título al álbum es uno de los mejores que grabó Queen. Contiene un estupendo solo de guitarra a cargo de Steve Hope de Yes, tocado en la guitarra acústica, que a su vez es replicado por Brian Mayte en la guitarra eléctrica. Inuendo tiene muchos temas destacados. I'm Going Slightly Mad, que se ve el conflicto mental que padecía en ese momento Freddie Mercury. Además, incluye el destacado Headlong y la estupenda canción de despedida These Are The Days Of Our Lives. The Show Must Go On es un tema excelso, un tema que es una obra maestra para mí. Estoy muy encantado con este disco de Inuendo y es uno de mis favoritos. Queen. Jazz. La verdad, este contiene algunos de los temas más entrañables de la banda. Podemos citar el poderoso Fat Bottom Girls, que a pesar de ser un tema pop, presenta mucha pesadez en todo el tratamiento de guitarras, batería. Bicycle Race es una de esas delicias pop que uno no se puede resistir. No le podemos pedir más a Queen que aportarnos estos temas de estadio, como este, el número 6, Déjame Entretenerte, que es uno de los temas que posteriormente Queen tocó en los estadios y que le funcionó muy bien. Mención aparte es el tema Don't Stop Me Now, que es la mejor canción de todo el disco. Jazz es una joya a descubrir y es uno de los álbumes que contiene algunos de los temas más conocidos de Queen. Muy recomendable. A Day At The Races. Este también es un álbum que a mí en lo personal me encanta. ¿Por qué razón? Contiene temas excelsos, como Somebody To Love, que de hecho es un tema gospel. Te encanta desde el momento en que la escuchas, es un tema bastante comunitario. Es ese tipo de tema que hermana a las personas, que te hace cantar junto con la banda. Tie Your Mother Down también es un tema estupendo para tocar en vivo. Fantástico tema, Gold Old Fashioned Lover Boy, que tiene ese sonido como a Bodeville, a Music Hall. Es irresistible, con las guitarras de Brian May, bien destacadas. Aquí suenan bastante como un sintetizador, algo que ellos siempre aclararon en sus álbums, poniendo la leyenda de que en la música de Queen no emplea sintetizadores. Fantástico álbum que te recomiendo escuchar. Un día en las carreras. Este álbum que su difusión mundial ocurrió en 1980, entre las personas que escucharon a The Game fue John Lennon, que se sentía maravillado tanto por el nombre de Queen, ya que él decía que ¿Cómo era posible que un grupo masculino se llamara así, Reina? Y contiene algunos temas que son de los favoritos de las masas, como es el muy destacado Another One Bites The Dust, con ese bajo de entrada de John Deacon, que te atrapa inmediatamente con su sonido disco. Un falso disco, obviamente, porque las guitarras, la batería y la forma de interpretar de Freddie Mercury es totalmente rock and rollera. Need Your Loving Tonight es un excelente rock pop que es genial para escuchar en el automóvil. Crazy Little Thing I Love es un número uno en Estados Unidos, al igual que Another One Bites The Dust. Con esto, se convierte a The Game como el álbum que contiene la mayor cantidad de temas número uno en las listas de Billboard. The Game es un excelente disco de Queen que es muy recomendable comprar. En la tercera posición tenemos el espléndido Queen News of the World, remasterizado, edición de lujo, de dos discos. También tengo la edición de super lujo. En la descripción les pongo la liga para que puedan ver la revisión de ese box set. Temas destacados tenemos a We Will Rock You. Es el tema que te motiva a seguir adelante y es uno de los favoritos de la banda en los conciertos que tuvo en los grandes estadios. We Are The Champions es el himno de los ganadores. En toda competencia mundial siempre ponen ese tema, ya sea de fútbol, de box, natación, Juegos Olímpicos, lo que ustedes me digan, ahí está We Are The Champions. Pero no está solo porque contiene temas de estupenda manufactura como es esta balada Spread Your Wins, compuesta por John Deacon, que es como el George Harrison de esta banda. Que nos deja ver que aparte del excelente Brian May y de Freddie Mercury, él también aportó temas entrañables. Get Down, Make Love es un tema de estadio. El hecho de que Queen haya editado una edición de lujo de este álbum, nos habla de la importancia que tiene para ellos. Sheer Heart Attack. Ataque directo al corazón. Este es uno de los grandes discos de Queen por la estupenda Brighton Rock. Para mí es el tema más pesado. Es excelso lo que toca Brian May y es muy influyente en bandas posteriormente como Metallica o como todos los que interpretaron el estilo Thrash. Killer Queen es una delicia pop y es uno de sus mejores temas. Para mí también está muy destacado el tema Now I'm Here, que fue un sencillo muy exitoso en su tiempo. Fue copilado para el disco Greedest Hits de Queen. Stone Cold Crazy, que tuvo posteriormente una versión de Metallica, es uno de esos temas geniales, estupendo, pesado, duro. Todo este álbum es un álbum de rock duro, pero sobre todo aquí ya se desarrolla el estilo Queen. Si Freddie Mercury no hubiera interpretado Brighton Rock en voz de falsete, creo que le hubiera ido mejor en el canon de Queen, porque es un gran tema. Para mí también es muy destacada la canción Misfire de John Deacon. Queen's Shared Heart Attack es el favorito de la gente que le gusta el rock pesado, el hard rock, Queen. Y el número uno de la posición se lo lleva a Night at the Opera. Queen para mí no tiene un álbum realmente muy destacado, o sea que sea una obra maestra desde la primera hasta la última canción. De hecho, generalmente Queen no aparece en los primeros 10 discos o 20 discos de las listas que recopilan los mejores álbums de todos los tiempos. En este caso el que nunca falta es este que tengo en mis manos, Una noche en la ópera. Y además es el disco más parejo en cuanto a la calidad de todos sus temas. Death on Two Legs, que es un tema de los favoritos en concierto. El un poco incomprendido, I'm in love with my car, pero que es un buen disco de tema pop, You're my best friend. Esa es una de las mejores canciones de John Deacon. Esa introducción con el teclado. Hay muy buenas aportaciones de Brian May como el tema 39, Love of my life. Que le pregunten a los brasileños que asistieron a Rock in Rio. Es excelso, es genial. Una interpretación que en vivo la gente acoge muy bien. ¿Qué podemos decir de Bohemian Rhapsody que no se haya dicho? Es un compendio de guitarras. Tenemos un Freddie Mercury que interpreta primero el piano. Una de las más bellas melodías que se grabaron en la historia de la música rock. Pero la forma en la que responde la banda a esta interpretación de Freddie Mercury te deja sin aliento. Es lo mejor que grabó Brian May en la guitarra, junto a Brighton Rock desde mi punto de vista. De ópera que incluyó Freddie Mercury nos muestra que es una banda para la cual la música no tenía límites. Que tenía un techo muy alto para experimentar. Meter la ópera en la música rock fue algo muy de Queen que nadie más hizo. A pesar de que había óperas rock, pues nunca llegaron a hacer las interpretaciones vocales de la ópera dentro del disco del rock. Queen si lo hizo con este Una noche en la ópera. Que para mí es el mejor de su discografía.